Asesinan a cuatro personas en plena zona centro en el municipio de Tlaliscollán, en el estado de Veracruz, según informó la Secretaría de Seguridad Pública. La dependencia activó el operativo Código Rojo para dar con los responsables. Derivado del reporte de agresión con arma de fuego registrado este lunes en la zona centro en el municipio de Tlaliscollán, la Secretaría de Seguridad Pública activó el operativo Código Rojo para la búsqueda de los responsables. Según el tuit difundido oficialmente por la dependencia de Veracruz, el saldo de la agresión es de cuatro fallecidos y una persona lesionada la cual se trasladó a un hospital para recibir atención médica. Síguenos en Notigrán.com para esta y más información.